Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe pero allá se me murió primero perdí la pluma y luego perdí la voz y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación me dije mejor habita en su concha el caracol o a la sombra de la ley el refinado ladrón y arriba quemando el sol ¡Apareció! ¡Grande! ¡Gracias Violeta! ¡Cristobar! 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 Gracias.